www.juantoledo.es patrocina este espacio Bueno pues estamos ya de vuelta este jueves después de la tercera de mujeres vamos a continuar con una mujer justamente de protagonista y nos salimos del ámbito de la política entendida pues como las peleillas que tenemos aquí siempre en esta mesa porque vamos a hablar con la concejal responsable de Cultura en el Ayuntamiento de San Bartolomé, ahora Alma González Mauri para hablar de una semana que se está desarrollando ya estos días que ya ha tenido las primeras entregas que hoy jueves justamente sale a la calle y que durante estas próximas horas pues va a concluir es la Semana Cultural del Teatro de San Bartolomé que cumple este año su decimosegunda edición Alma muy buenas tardes Muy buenas tardes Y muy bienvenida Gracias Me río porque estábamos antes de empezar viendo el orden de los apellidos y González Mauri, Mauri González y dice a lo mejor la gente se confunde por Áurea y tal y voy y en lugar de llamarla Alma la llamo Áurea así lo he hecho completo Bueno, decimos Segunda Semana Cultural del Teatro y ha habido distintos eventos Bueno, antes que nada es justo reconocerlo lo comentábamos también antes de empezar 12 semanas ya del teatro no ha parado ni en los tiempos de crisis que es algo digno de alabar porque uno lo que quiere como presidente de un lugar es que si se organiza un evento ya sea todos los años y cuando no hay dinero muchos dicen venga, pues fuera la cultura fuera lo primero Así es pero es verdad que bueno la Semana Cultural del Teatro como pasó en muchos sitios independientemente de la crisis se readaptó a lo que se podía hacer dentro de tus posibilidades y ahora mismo pues tenemos otro tipo de posibilidades pues cada vez intentamos abarcar un programa más amplio siempre teniendo prioridad los grupos locales teatrales de teatro amateur del municipio Que hay unos cuantos me decías que hay seis ahora mismo Hay seis Censados en San Martín Sí, con sede social ensayan en espacios propios en instalaciones municipales en el programa aparecen cinco porque Cómicas no ha podido estar con nosotros en esta ocasión pero en realidad son seis grupos de teatro amateur del municipio de San Martín Fíjate lo que ha crecido esto pues yo me acuerdo que seguirá existiendo me imagino la compañía no sé si él estará tan activo Pepe que es un poco el que tenía el primer grupo de teatro de San Bartolomé Sí, bueno hablar de José Hernández también es claro es hablar de teatro en San Bartolomé el teatro en San Bartolomé la historia se remonta a los años 50 1952 entre el 52 y el 56 con doña Lola Ferrer Pepe fue alumno de doña Lola con doña Eulogia González y con Marisol Arrocha estamos hablando de casi un siglo de que ya había gente en el municipio como doña Lola que creó esa inquietud y casi muchos de los actores que a día de hoy vemos en el escenario han sido alumnos de estas cuatro personas es indudable la relación causa-efecto o sea el hecho de que haya una semana entera durante tantos años dedicada al teatro que ha incentivado ha motivado a la gente de San Bartolomé municipio porque también hay en Playa Onda y demás a crear grupos de teatro claro por eso ese vivero o esa inquietud que hubo en su momento está dando sus frutos porque la primera semana de teatro se arrancó con tres grupos con tres grupos de teatro a día de hoy tenemos seis entonces eso hace que San Bartolomé está unida al igual que está unida al folclore está unida al teatro está vinculada al 100% y esto se me ocurre a mi alma para una responsable pública para un gestor público como es en tu caso pues a lo mejor es lo más orgulloso ver que la labor que uno hace junto con los técnicos obviamente del departamento ostras pues sirve para que la gente responda no solamente los que van a ver el teatro sino los que dicen oye pues voy a montar un grupo me voy a animar y demás sí como responsable como coordinadora del área de cultura o sea en el área de cultura tú puedes hacer muchísimas cosas pero nuestra bandera o digamos nuestra apuesta principal es la semana cultural de teatro independientemente que después durante todo el año pues tú ya programes cosas distintas a esta disciplina artística como el teatro también la cultura bueno la cultura es un área muy transversal cabe en realidad casi todo como la fotografía la pintura en fin la literatura caben muchísimas cosas y bueno ni que decir tiene que ya las propias compañías pues trabajan buena parte del año pensando en en qué estrenar o qué ofrecer en la semana del teatro como el gran evento si ellos también lo tienen asumido interiorizado es decir durante la primera semana que el sábado terminamos con teatreros ya ellos se han bajado del escenario y ya me están hablando de preparar la obra es decir lo tienen como muy porque es verdad que la semana teatro para ellos digamos que es como el motor de arranque estrenan obras en San Martín y a partir de ahí ya giran y a partir de ahí ya empiezan a girar por toda Lanzarote incluso hay grupos del municipio que han tenido la oportunidad de irse a otros festivales fuera y claro porque ya han pasado ahora muchos años ya que habrá pasado la historia el descolgar el teléfono y decir oye tenemos una semana te quieres apuntar eso ya habrá pasado la historia ahora a lo mejor son ellos y dicen mira apúntame porque no porque siempre claro la semana te digo está tan consolidada que hay una reunión después de esta semana tendremos una reunión para ver cómo ha ido la semana en qué podemos seguir mejorando eso también hace que ellos como grupos directores actores pues den al departamento ideas y luego la anterior y te digo la posterior para un poco valorar en qué podemos seguir mejorando y seguir avanzando para más y mejor teatro claro porque estamos ya pues hemos rebasado la mitad ya actúa MDM Producciones con bufete bufonadas Raíces del Pueblo con el crédito que bueno tuvo una connotación muy emotiva porque fue la obra que estaba preparando el malogrado Jesús Santana y fue un homenaje y ha sido póstumo también Somos con proyecto Géminis estoy viendo el programa y Teatreros y Comediantes con el legado de Frankenstein y justo ayer la Orquesta Clásica de Lanzarote pues también estuvo en el Teatro Escolar que es lo que se llama Dos Días Martes y Miércoles pues para los chinejillos del municipio ¿no? Sí la sesión de ayer fue en el Teatro Municipal para los escolares del Colegio Jey y el Colegio El Quintero hoy están en Playa Onda con los niños del Colegio Playa Onda de primaria de primero a tercero de primaria en total son como unos 600 alumnos que también en este caso la Orquesta Clásica independientemente de que tiene su parte musical porque es una orquesta pero sí los chicos han trabajado una unidad didáctica durante toda una semanita y eso es la cantera del futuro o sea futuros espectadores gente que aprende a saber lo que es el teatro amar el teatro para ser consumidores de teatro efectivamente esa por lo menos la línea que yo me he marcado también de que los niños y niñas del municipio por lo menos si no una vez dos o tres vayan al teatro y empiecen a a quererlo o respetarlo o por lo menos saber de lo que estamos hablando Sí es verdad porque hay que decir además también que todas las funciones excepto la última que ahora hablaremos de ello porque la última siempre suele ser una compañía que viene de fuera una compañía que está girando en toda España que también tiene el derecho obviamente a actuar en nuestra isla como es natural pues el resto son gratuitas hasta completar el aforo y qué tal ha ido ha ido bien de aforo la gente ha respondido Pues sí la verdad que durante ya te digo la primera semana yo estoy muy contenta hasta ahora del resultado de la semana porque de público ha estado muy bien cada vez vamos consolidando también un público el público conejero pero no residente en el municipio que también es de lo que se trata de que aunque vayan los mis vecinos pero sí que se abra también al resto de la localidad de Lanzarote de la isla porque además está muy bien también por lo que siempre hablamos de la dinamización porque al final ya te quedas por ahí a echarte algo Claro es una sinergia al final que surge voy a ver el teatro o antes me tomo un café o me tomo una copita o luego después quedo con eso al final activa el comercio reactiva el comercio y dinamiza la zona Y toca todos los palos porque estamos hablando que es teatro en el propio recinto en el teatro municipal para escolares también en el teatro escolar está teatro en la calle y está bueno en fin que abarca un montón de Sí este año el programa lo que hemos querido es abarcarlo en ese sentido un poquito más de que no sea solo en el en el teatro con las 390 butacas sino sacar el teatro a la calle también no podemos olvidar que el teatro como máxima expresión surge en la calle entonces vuelve a sus origines mañana tendremos el don Juan Tenorio en la calle y es bueno son cuatro pasajes de la obra don Juan Tenorio los cuatro digamos como más relevantes no vamos a decir más importantes más relevantes y eso todo guiado por el patrimonio también cultural de San Bartolomé yo supongo que estará la famosa escena del sofá que es la que no sabemos todos sí claro por eso te digo o la que creemos sabernos todos porque la contamos de una manera y luego por eso no he querido decir las más importantes sino las relevantes es decir una obra literaria pues teatral todo es importante pero sí las más las que más a nosotros nos puede llegar cuando hablas de eso visualizas lo del sofá igual que cuando dices lo de Shakespeare visualizas lo de la calavera exactamente en fin que tenemos aquí ya unas imágenes muy muy clavadas bueno la estrella entre comillas invitada porque la estrella son lógicamente todas las agrupaciones del municipio pero los que este año nos vienen de fuera es una obra de Juan Luis Iborra se llama Gibraltareña e interpretada por Elisa Matilla esa se escenifica mañana viernes a las 9 de la noche en el Teatro Municipal 10 euros yo no sé si todavía quedan entradas o no porque ahora como se venden por internet y también por la Concejalía sí sí quedan entradas todavía pues como no como no ha podido faltar también la obra de fuera el complemento eso también a toda esta agenda cultural además este año este año también he querido hacer un guiño esta obra es de fuera de Madrid a nivel nacional pero la de por ejemplo la de mañana es de Tenerife también he querido un poco traer de un poco sí como complemento a esta semana eso está bien también para los propios las propias compañías locales que así pueden bueno ahora todo el mundo sale fuera no hay problemas pero en fin si no fuera el caso se pueden comparar pueden ver cómo se trabaja en otros lugares como y me imagino que alguien ya consagrado como dice Matilla pues siempre es agradable de ver también por parte de los actores y actrices de aquí claro de eso se trata de que sea un complemento de que no solo ellos los que forman el teatro sino el público también vea todo tipo de teatro no hay que estar bien porque a veces durante muchos años no digo que sea el caso de San Bartolomé que ya hemos citado que es un ejemplo en el sentido de que ha tratado bien a las compañías locales pero a veces lo hacemos al revés a veces traemos todo de fuera y ponemos una de aquí una guindita de aquí pues venga la anécdota es la nuestra no es el caso no, no porque ya vuelvo a decirte la prioridad de la duodécima semana y de todas las semanas culturales del teatro los protagonistas son las seis agrupaciones locales todo lo demás es complemento a esta semana bueno tomemos nota por tanto además de lo que ya hemos dicho de Juan Tenorio que es hoy mañana viernes a las 9 de la noche Gibraltareña Elisa Matilla en el Teatro de San Bartolomé 10 euros y queda también todavía una compañía muy consolidada y que está trabajando muy bien en Lanzarote que es Chespier que lleva Cretinos que será el sábado a las 9 de la noche también dos RC Teatro con La Vida es Sueño y Circo que será el domingo en Playa Onda en la Plaza de Santa Elena en la calle también y todo eso terminará bueno pues el domingo a las 8 y media en San Bartolomé con el grupo de Teatro Ajei un marido de ida y vuelta ¿no? o sea que eso es costumbrista tradicional hay de todo clásico de risa de no sé qué porque no podemos olvidarnos que cada grupo también tiene digamos su esencia su personalidad han ido evolucionando pero siempre mantienen un poco intentan mantener la esencia de lo que es cada grupo vamos si esto al final luego están de gira por todas las fiestas de los pueblos por los telecruz el último día de las fiestas no sé por qué siempre es así pero el último día de fiesta siempre hay teatro ¿verdad? y siempre es un teatro de estos que vas y bueno te ríes lo que quieres y más ¿no? un marido de ida y vuelta en este caso con Juana Saavedra que es otra de las de las imprescindibles claro del grupo AGEI que también es uno de los más de todas las agrupaciones una de las más antiguas que quedan todavía que siguen activos ¿no? desde luego tiene su mérito porque personas como Juana como María Los Ángeles Marita y no quiero tampoco nombrar mucho más no vaya a ser que me equivoque o me despiste pues han sido alumnas de todas aquellas de todas aquellas personas que en su momento te comenté que tienen inquietud teatral desde muchísimo tiempo en general en Lanzarote hay inquietud teatral en muchos lugares comentábamos que ahora mismo se está haciendo también en Aría en la Villa también hay un grupito o más de uno no sé pero lo de San Bartolomé es que ha sido realmente espectacular lo de San Bartolomé yo por eso digo que viene eso arraigado a a nuestros ancestros por decirlo de alguna manera y eso al final los gestores públicos tenemos que seguir manteniendo consolidar manteniendo y consolidar de lo que somos nosotros no podemos olvidarnos de lo que somos vamos evolucionando vamos abriendo cada vez más nuestro horizonte de mira nuestra programación cada vez mayor pero haciéndole un guiño siempre a nuestra gente así es y bueno ahora que vienen pues lo que viene elecciones y todo esto la idea para los próximos cuatro años es mantener y superarse supongo alguna innovación alguna idea que ronde por la cabeza aunque es muy pronto hablar de todo esto ya te digo cuando terminemos esta semana que ya nos sentamos con los grupos otra vez ellos hemos ido también avanzando poco a poco también con muchas ideas y aportaciones de ellos que eso para mí me parece que son importantísimos porque son los principales protagonistas en principio hay que seguir manteniéndola y eso no sé si se nos ocurrirá algo distinto y ellos participan y luego hay una reunión para coordinarse para decir oye pues yo actúo el jueves tú el viernes yo el miércoles en la calle voy yo hay ese tipo de reuniones pero la colocación de cómo han quedado los días a través de sorteos se hace un sorteo en donde cada cada grupo tiene un día asignado es lo justo porque también muchas veces a uno le gusta ser el primero de la gente lo pilla el frío claro porque hay quien quiere normalmente todos prefieren actuar el fin de semana pero estamos hablando que la semana teatro arrancó esta semana un miércoles aunque fue con obra de fuera pero podía haber sido con cualquier y no es lo mismo actuar un miércoles que actuar un sábado para el espectador que solemos salir ya a partir del jueves y los chinijos cómo se toman cómo se toman esto aguantan ahí en el teatro están inquietos atienden yo estuve ayer por el teatro y la verdad yo es que yo es que me encanta ver a los niños viendo cualquier cosa que haga en el escenario porque cómo son capaces de captar la atención de niños tan pequeñitos porque estaba el teatro es muy decidido y además cuando necesitaba que los niños los niños quedaron interactuando con los actores en un momento eso está muy bien porque además luego pues yo que sé en las fiestas de San Bartolomé o en Navidad o en cuando cada vez que llevan el teatro no es lo mismo llevar a un niño que nunca ha estado en el teatro y que no sabe si te va a aguantar o no te va a aguantar 60 minutos no sé qué a alguien que ya de pequeñito pues igual hay niños que están en sexto y han ido ya varios años seguidos y ya son hombrecitos y mujercitas en ese sentido en el del comportamiento en una sala teatral o de cine y demás sí porque alguien que no haya estado nunca en una sala pues pero cuando tú ya tienes esa conciencia o esa educación digamos de alguna manera sabes ya a lo que te la verdad que los niños son muy respetuosos pero tanto en el teatro como en el centro cívico Playa Onda los niños son como esposas también los niños a cualquier cosa que haya en el escenario pero la verdad que ayer estaban encantadísimos todos y es un doble un doble trabajo que se hace uno los educas como espectadores dos quien sabe si les pica el gusanillo y quieren animarse para el año apuntarse a alguna de las obras de teatro o de las murgas pequeñitas que también hay que es una forma también de arte escénica y de lanzarse y de tirarse bueno pues no sé qué queda más que decir animar a la gente que vaya al teatro tenemos teatro todos estos próximos días todas las noches lo de Playa Onda es a las 12 del mediodía del domingo es un teatro familiar en la plaza del pueblo y culminará todo esto pues ya a las 9 de la noche el domingo como hemos dicho con el teatro AGEI y el lunes pues a trabajar ya para el próximo año casi el lunes ya empezaremos también a trabajar de cara al día del libro o sea estamos todavía con la semana del teatro pero nosotros ya estamos los técnicos y yo ya estamos intentando elaborar un programita también para festejar el día del libro como no puede ser de otra manera esto es una espiral uno acaba de hacer un evento y en lugar de estar disfrutándolo ya tienes que estar pensando en el del libro claro porque encima te coge la semana santa por medio que es una semana prácticamente inhábil por no decirlo y luego ya la siguiente semana ya cuando llega el del libro porque ya estás pensando en el día de Canarias el día de Canarias está pensando en Corpus cuando llega Corpus no sé cuántos y al final estás avanzando de hecho para el departamento de cultura marzo, abril, mayo y hasta julio es digamos más intenso todo porque después luego en julio tenemos el festival Malencalma en Playa Onda sobre eso también las fiestas del pueblo pillan en agosto podríamos descansar en agosto bueno pues no las fiestas del pueblo pillan en agosto entonces pues ya eso hasta julio ya estamos metidos en julio con la cabeza y el mundo del teatro así que como el de la arte y el de la cultura suele ser bastante supersticioso con los colores amarillos aunque ya vemos que aquí el cartel es un haz de luz dorado ahí espectacular pero con lo de aquello de que mucha mierda con perdón etcétera etcétera el año que viene le vamos a llamar 13 semanas del teatro o nos buscaremos alguna no le vamos a llamar 13 y además con con valentía y con todas las garantías de que va a salir si no mejor igual que esta seguro claro que sí pues lo podemos hacer incluso bien que dure 13 días y que haya 13 compañías entonces ya pues oye también puesto a ser valiente ya me has dado una idea así que nada no hay superstición que valga alma pues muchísimas gracias por acercarnos a esta lo que queda la segunda parte mucho todavía mucho teatro por vivir en esta decimosegunda semana cultural del teatro muchas gracias gracias a ti y buenas tardes pues aquí lo dejamos mañana regresamos con más cosas mañana volveremos a la senda de la apasionante precampaña electoral que estamos viviendo hasta mañana buenas tardes chau